Vamos al tema, el Partido Reformista Social Cristiano proclama a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República. El Partido Reformista Social Cristiano proclamó ayer domingo a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo año. En un multitudinario acto celebrado este domingo en el Coliseo Carlos Teo Cruz de la capital de la República. Tras su proclamación, el presidente Abinader dijo que con mucha honra y mucho orgullo acepta por segunda vez ser el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano en una alianza natural donde no hay una voz disidente. También destacando además que cuenta con la mayor alianza conformada con más de 20 partidos políticos que van a llevar a nuestras propuestas e ideas de profundizar el cambio en los próximos cuatro años. Agregando que el cambio sigue para seguir fortaleciendo nuestra seguridad en la frontera para nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. El mandatario añadió que el cambio seguirá construyendo viviendas como nunca antes se habían construido y el cambio sigue para fortalecer el seguro de salud que actualmente hemos entregado seguro médico a más de 2.400.000 dominicanos y que igualmente el cambio sigue para fortalecer la agropecuaria y continuar creando empleos en el turismo y las zonas francas y ser un referente de democracia y transparencia en toda Latinoamérica. Ahí está parte del contenido del discurso del presidente. Ahí están las imágenes de apoyo y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre proclamación de Luis Sabinadel como candidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano? Háganos el feedback 8294513381. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la proclamación de Luis Sabinadel como candidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano? Muy bien. Adelante, Francis Rodríguez. Bueno, en el proceso político que se ha definido en esta ocasión, es interesante resaltar que los aliados naturales de Leónel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana en esta ocasión no le acompañan en la parte que tiene que ver con la fuerza del pueblo. Y nada más y nada menos que recordar que Leónel ha sido el líder del partido de mayor permanencia en el poder, con excepción de Balaguer, en las últimas décadas. Y que, propio de las luchas internas de ese partido y del comportamiento del pasado presidente Danilo Medina, trajeron estos vientos, estos lodos, esos vientos trajeron estos lodos. Sobre todo que fue una lucha sin cuartel, que dio al traste con la permanencia de Leónel en el PLD y sale y hace parcela aparte. Eso hay que recordarlo. Y a la vez se luchó junto a Leónel para evitar que Danilo Medina transformara la Constitución al igual que lo han hecho otros para su provecho personal de restablecerse porque había agotado los dos periodos consecutivos que habla la Constitución Dominicana. A raíz de ahí, se le advierte a Leónel Fernández, sobre todo por la Fuerza Nacional Progresista, de que no le acompañaría de este aceptar una alianza precisamente con su verdugo Danilo Medina y el verdugo del propio partido de la liberación dominicana que lo tiene atado o lo tiene secuestrado, digo yo, porque del liderazgo Danilo ha demostrado que es un fiasco, aunque es un gran estratega de la maldad. Eso no se lo vamos a quitar porque no tiene, incluso en sus alocuciones aledañas, en el proceso supuestamente de que está haciendo campaña por Abel y su candidato, lo que menos tiene su campaña es que quiere avanzar con Abel como candidato. Lamentablemente, Abel lo están cociendo en una salsa que le han preparado desde el inicio que se le colocaba como candidato, porque aunque ellos quisieron resolver el tema de la candidatura, no pudieron y definitivamente lo adelantaron demasiado tiempo. Hoy día, eso es el reflejo del partido reformista, que fue el partido con el cual llegó el PLD la primera vez en el 96, y Leonel no cuenta con su apoyo. En cambio, el partido reformista hoy proclama a Luis Abinader. Gracias, Francia. Vamos a seguir en esa misma línea. Don Fulvio, adelante. Bueno, doctor, hay un espacio de alianza que todavía en materia de la presidencial dura hasta la tercera semana de febrero. Ya la alianza de lo que tiene que ver con las municipales se concluye mañana a las 12 de la noche. Y estamos viendo una de las alianzas, o la alianza más grande que se ha dado en materia de uniones de partido para una presidencial en la historia dominicana. Son 20 partidos que ya han proclamado al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. Ya también el presidente anunció que Raquel Peña será su acompañante en la boleta. En la alianza del 20, estos partidos que fueron aliados a nuestro partido aportaron el 18% de los votos del electorado, 18 y algo. Si se da esa proyección, que se espera que sea a más en este caso, porque son más partidos, evidentemente que esta alianza fortalece y sella en las condiciones de hoy, si fuera hoy mayo, en las condiciones de hoy, que Luis Abinader será el próximo presidente en primera vuelta, sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque con las alianzas, con esta unión, se representa más del 50% del electorado nacional en todos estos partidos representados. ¿Y qué buscan los partidos con la alianza? Bueno, buscan muchas cosas, entre ellos mantenerse en la estrada política. También son acordes con temas comunes, como temas de la migración, como temas de la agricultura, como temas de la construcción de vivienda, como temas del Estado de Derecho y la continuidad y el fortalecimiento de la justicia dominicana, entre otros temas. Así que bienvenida esta alianza. Y en el discurso el presidente mencionó a paso de vencedores, que es una frase propia de los reformistas. Bien, gracias, Fulvio. Adelante, Yerian. Con esa palabra se ganó el 25% de la última campaña. Si yo fuera político tradicional, practicando la política vernácula, hiciera precisamente lo que está haciendo el partido reformista. Si yo fuera un político común y corriente, buscando el poder con ansia, buscando cargos políticos, hiciera correctamente lo que hizo el partido reformista. Porque los partidos, ¿qué es lo que buscan? El poder. Y quienes dan el poder, ¿qué buscan? Retener el poder. Ahora bien. Y es importante que anotemos esta fecha. Vamos a anotar la fecha, porque después si no la pasa, se olvida. Por eso es que uno tiene que sacar el librito aquel, donde uno toma las notas. Entonces, ¿qué les representa a la República Dominicana las alianzas de los partidos políticos? Que Luis Abinader, cuando llega al poder, diferente a como lo hizo en el 2020, que fue con el apoyo masivo de la sociedad, incluyendo gente que no votaba, salió a votar ese día en contra del PLD. Ahora la cosa no es igual. Y entonces, eso obliga a Luis Abinader a buscar la victoria en primera vuelta y a hacer alianza hasta con el perro Viralata. Que no está mal políticamente hablando. Políticamente hablando no está mal. Recuerda que yo también, yo vengo del tigreaje político. Yo me sé la política de abajo. No, yo vengo, como he sido político, me conozco el tigreaje político. Y sé lo que hay que hacer. Aquí hay escuela definida de tigreaje. De tigreaje. Miren. El que no pasa por ahí. Oye, escúchame, Geryan es como el que no dio una materia, uno y dos, en la UAC, que se llama grama uno y grama dos. El que no dio eso, baja de derecho. De cualquier carrera. Eso es ciclo básico. Que tú quedaste. Después yo te explico. Ah, bueno. Adelante. Obviamos esa parte, ¿verdad? Adelante. Entonces, señores, lo que está haciendo el Partido Reformista es lo correcto. Es asegurar una cuota de poder a partir del año 2024 que no la tiene. Y hay un error en la nota que le destacaba el compañero Francis. Hay un error en la nota. El Partido Reformista no apoyó a Luis Abinader en el 20. Apoyó a Leonel. Recuerden que el candidato al que ellos proclamaron en el año 2019 para el 20 fue a Leonel Fernández. En este caso están apoyando a Luis Abinader. El Leonel, ¿verdad? Ellos no tenían posibilidad de pactar con el PRM en ese momento. El PRM prácticamente tampoco lo necesitaba. Aclarar que sí hubo alianza con el PRM porque tuvimos los aliados en lo congresual y municipal. Sí, pero no a nivel presidencial. Ahí llevaron a Leonel. Y entonces, es importante. Yo creo que dentro de la partidocracia, los partidos tienen la opción de pactar con quien quieran. Además, si es con el poder. Yo lo hago siempre con el poder. Siempre que me convenga. Estoy hablando si yo fuera un político tradicional. Yo creo que se puede asegurar que el contexto político no es lo mismo porque si fuera Hipólito que gobernara, no se diera a eso. Quizás no, pero tú lo que buscas es el poder. Al fin y al cabo, lo que tú buscas es el poder y asegurar una cuota de poder en el gobierno. Y eso es lo correcto. Si el que tiene mejor posibilidad es Luis Abinader, pues se pacta con Luis Abinader. Eso incluso, y con esto concluyo, lo que está haciendo Alianza País. Alianza País estaba rumbo a desaparecer en esta ocasión. Iba a desaparecer totalmente. Porque la otra vez lo que sacaron fue como 39 mil votos con un candidato presidencial. Ahora iban rumbo a desaparecer como partido. ¿Qué hacen? Entonces se enganchan, se enganchan del poder para que le entren más recursos a través del poder. Y entonces poder mantenerse vivos, que es lo que van a hacer en esta ocasión. De manera que, qué bueno que los partidos se hagan alianzas. Eso es parte de la democracia. Y entiendo que sí, que a ellos le conviene aliarse al PRM, que es el partido que se vislumbra. Va a conseguir la presidencia a este momento. Por lo menos la presidencia. Carolina, adelante. Pues bien chicos, un aspecto que me gustaría destacar de esta información, no sé si han hablado, bueno no, de la presentación de la boleta ya de manera oficial de la vice, la señora Raquel. Pero, cuidado si ahí hay un error, porque no la han proclamado como candidata vicepresidencial. Pero ella la presenta. Pero es reformista. Sí, es reformista. Lo que quiero decir, oficialmente el PRM. Sí, no. Ah, no, no, no tenía ese dato. Adelante. Sí, de manera oficial ya será la candidata nuevamente de boleta de Luis Abinader, que me parece válido. Luis se siente cómodo con su otra Raquel. Sí, porque realmente ella. Entre Raquel. Exacto, entre Raquel este veo. Ella ha realizado un buen trabajo desde el punto de vista de la ejecución. O sea, es una mujer que trabaja, no se le siente alrededor una tasa de rechazo, que eso es importantísimo, cae bien. No hay escándalos de ninguna índole en torno a la figura de la vicepresidenta. Representa sectores importantes dentro del país. No habla disparate, no habla cuando no tiene que hablar. ¿Te refieres a la primera dama? Sí. Ahí vimos que le respondió a Leonel Fernández, que no debió. Siento que esto le da mucha importancia a la figura como tal. Está respondiéndole, que la esposa del presidente le esté respondiendo a Leonel Fernández. Lo que hace es que destaca más la figura y lo pone en la palestra, que al final es lo que se busca en estos temas. Pero eso no es así, ¿no? Pero está bien. Más adelante sí podemos tratarlo. El fútbol y todo el que le responde a Leonel Fernández. La vice, la primera dama le respondió ayer. Ah, sí. En torno a lo de las casas, él estuvo en un sector de Santo Domingo. Ah, que había sido abandonado. Que con todo respeto, que la verdad nos hará libres. Déjalo en el tranquilo que ya se hubiera quedado ahí. Ahora está todo el mundo hablando de que ella le está respondiendo a Leonel y que Leonel estaba en un barrio visitando sectores. Entonces, te pone en la palestra. Es que siempre está en la palestra. Pero no es lo mismo. No, no, no. Ese tema, por ejemplo, hubiera quedado ahí. Hoy estamos hablando de Leonel. Si no, no se estuviera hablando. Entonces... Él no le va a responder porque ella no está suerte. Y por eso es que no se queda callada y deja que la bola coja. Tú no tienes... Esa es la palabra. No tiene manejo. Ella había estado callada. No sé qué raro respondió. Entonces, en torno a la boleta con la vicepresidenta, muy válido. Esta señora representa sectores importantes del país que tienen poder. Y esto es un puntaje importantísimo. El tema del contexto, me parece que es cierto, no es lo mismo en el 2020 que ahora 2024. La realidad también que tenemos es que nosotros no tenemos nuevas opciones de cambio, de personas que vayan a ser o a representarte o tú sentir que se va a hacer algo diferente. Porque, ¿cuáles son esas? Entonces, Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo importante. Tiene un puntaje válido para una persona que ha durado tantos años gobernando este país. Estamos hablando de tres periódicos que aún pueda permanecer. Eso es una cosa increíble. Otro de los aspectos que podríamos citar con el tema del contexto es lo de Abel, que tú citabas, Francis. Entonces, cuando tú pones estas tres figuras, que son los tres representantes que irán a las elecciones en el 2024, tenemos a Leonel Fernández, a Binader, y el tema de todos estos acuerdos que se han estado haciendo, diferentes partidos, como tú citabas, la gente se acerca al que tiene la mayor posibilidad o al que está en el poder para buscar garantizar ciertos aspectos o beneficios o coyunturas, qué sé yo, de poder llegar al poder. Y por eso muchos, muchos partidos le están levantando la mano al presidente Luis Abinader, cosa que no pasa, lógicamente, por lo que sabemos, con la fuerza del pueblo o con el PLD. El tema de Abel Martínez, ni decir, lamentablemente, creo que Abel Martínez, como se diría en buen dominicano, cogió el gancho. En ese momento, él tal vez no vislumbró lo que pasaba o en las condiciones en que estaba el partido. No fue la mejor decisión. Él, como figura política, ya cuando salga de estas elecciones... Se comportó como una señorita halagada. Con esa derrota que van a tener, le va a restar mucho como figura política. Quizás le hubiera ido mejor en otro momento donde las condiciones de esa organización podrían ser diferentes y no con el rechazo que tiene... Incluso, Carolina, hay un equipo fuerte de la fuerza del pueblo trabajando para que Abel renuncie, de tal manera que pasarían entonces a apoyar a Leonel. Ahí daría todo un rumbo, un giro muy importante. Tomaría un giro muy importante. Pero creo que Luis Abinader es el candidato a ganar. Muy bien. Miren, hay una cosa. El Partido Reformista no es el Partido Reformista que era porque el Partido Reformista tiene muchas disidencias. Y el Partido Reformista produjo incluso un Partido Reformista liberal, que es el de amable Aristi Castro, el difunto amable. No es lo que era en su momento. Quique Antún lo que ha hecho con el Partido Reformista es básicamente negociar. Negociar una serie de cosas, beneficios, prebendas. Y bueno, no es lo que era antes. No fue lo que era cuando el pacto por la democracia. No es lo que era cuando el pacto con el PRD que dio al traste con la Alianza Morada. En ningún... Rosada. No es ese partido. Y cuando usted toma la lista de los partidos que apoyan al PRM, usted se da cuenta que hay un... es un montón de siglas. A excepción de partidos que tienen identidades propias, como el PHD, que tiene una parte de la gente ligada a las iglesias, que los sigue por su origen, por muchísimas razones, pero tiene una identidad propia y mínima. Muy definida, muy definida. Sí, 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 claro. Pero, por ejemplo, yo le voy a leer la lista. La lista, la lista, que no es Eulalia, pero a Eulalia le dicen la lista. Esa cantidad de partidos, Amado, en la Alianza del 20, que eran menos, alcanzó un 18. Sí, 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 pero oye, oye, oye. Eso es lo que me refería cuando le decía de los partidos aliados pequeños, que en votaciones generales han aportado entre un 15 y un 18. Por eso no hemos unido para podernos salvar. Bien. Sí, eso es así. Yo lo que no estoy de acuerdo es con el argumento que usa la fuerza para decir por qué se... no es ese argumento. Eso no es la realidad. ¿Ustedes que fue por la senaduría? Sí, es por eso y además porque Luis Abinader asumió, asumió el discurso de la fuerza contra los haitianos. ¿Sencillamente? La fuerza... ¿Cuál es el discurso? Oye, oigan la lista, oigan la lista. No, por eso. Si los distinguidos amigos me dejan decir, yo lo digo, ¿verdad? Si no, si no, lo digo como quiera, pues yo no voy a callar. Así que, Partido Reformista Social Gritiano, el de Unidad Nacional, ¡pum! El Dominicano por el Cambio, DXC, Humanista Dominicano, PHD, Cívico Renovador, PCR, Revolucionario Social Demócrata, PRSD, Movimiento Democrático Alternativo, Moda, Alianza por la Democracia, APD, País Posible, PP, y Liberal Reformista, PLR. También, Unión Demócrata Cristiana, UDC, Acción Liberal, PAL, Revolucionario Independiente, PRI, Demócrata Popular, PDP, Nacional de Voluntad Ciudadana, PNBC, que era antes Partido Nacional de Veteranos Civiles, Socialista Verde, PASOVE, Popular Cristiano, PPC, Primero la Gente, PPG, ese es el de... ¿Cómo que se llama el señor? Antonio Maite. Antonio Maite. Ese es el de Antonio Maite. ¿Cómo se llama de Antonio? Antonio Maite, sí. Por favor. Justicia Social, Alianza País y Fuerza Nacional Progresista. No dejaron uno. ¿Y cuáles están con la fuerza? ¿Qué ha pasado? Bueno, eso es un grupo de partidos que oscila, que se mueve como el viento le dé, a excepción, por ejemplo, de la Fuerza Nacional Progresista, que estuvo todo el tiempo en una línea. En un momento dado, se entendieron otra cosa y salieron de esa línea para producto del manejo que ha dado el presidente al tema haitiano, que para la Fuerza Nacional Progresista es clave, la candidatura de Minicito y esas cosas. Es que esa candidatura va independiente. Bien, perfecto. Lo que engrosó a la senaduría. El Partido Reformista lleva a su senador. Pero si tú y yo peleamos en un frente juntos y en el otro no estamos juntos, pero tú estás ahí, tú no me vas a agredir. Por eso que yo no le creo a Horacio cuando habla de que se va a liar a la fuerza del pueblo. No, 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 tú no me vas a agredir, tú no me vas a agredir porque somos aliados. Hay que analizar la ley y lo que nos han deparado en estos tiempos, la ley de partido y la ley electoral, que precisamente te permite esto. Pero oye, oye, no, está bien. Lo que te quiero decir es, esos partidos se mueven dependiendo. Ahora, ¿qué ha pasado? Indudablemente que aportan. Porque 0,5 que aporte un partido son votos que van a la candidatura presidencial. Yo pienso que Luis Abinader está en su momento. Está en su momento. Él particularmente tiene buenos números. Él, el partido, el PRM, tiene buenos números. Los otros, los que lo adversan, tienen obligatoriamente que arreciar para poder ganar unas elecciones. Que yo pienso que están conscientes de que pueden, el camino más seguro es el de no obtener la presidencia de la República. Le estoy hablando con total sinceridad. A pesar de que me perjudica, porque mi posición política partidaria es contraria a esto que, a este conjunto de partidos y al propio PRM. Pero, ellos están conscientes, aparentemente, de lo que puede pasar. Ahora, ¿dónde está real y efectivamente la estrategia en lograr la mayor cantidad de curules, tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos? Creo que eso es clave en este momento. ¿Por qué? Porque definitivamente, si el presidente tiene realmente el pastel de la presidencia y la oposición tiene el pastel legislativo y municipal, indudablemente que con la oposición hay que hablar. Con la oposición hay que hablar para evitar, por ejemplo, ese festival de préstamos. Una locura. Una locura. Mil y pico, mil doscientos, mil cien millones recientemente. Mil setecientos. Una locura. Óigame, una locura. Vamos a analizar más adelante lo de Faride. Bien. Vamos entonces a abrir la farmacia. Faride la van a quitar de ahí porque a Luis Abinader le convienen los votos de la Alianza País y no le conviene Faride. Tan sencillo como eso. Sí, analízalo. Te voy a decir dónde está el error. Analiza a... Te voy a decir dónde está el error. Ah, va.